Este 29 de septiembre se celebra en el país el Día Nacional Sin Auto. Es por esto que las autoridades regionales se congregaron en el centro de Antofagasta para incentivar la movilidad activa a través de caminatas o el uso de bicicletas. El día celebramos el Día Nacional Sin Auto en todo Chile, nosotros somos la excepción de nuestra región, y lo que buscamos es promover el uso de la movilidad activa, que esto es caminata, usar la bicicleta, y usar mucho el transporte público porque eso permite tener calle más despejada y desincentivar de alguna manera el uso del vehículo particular. El vehículo particular genera congestión, genera accidentes y copamiento de calle. Iniciativa que además tiene un foco en la salud de las personas, ya que mediante la movilidad activa se podría reducir los altos índices de sobrepeso que existen en Chile. La inactividad y la sobranutilización por exceso nos tienen en una condición de obesidad a nivel nacional, por lo tanto hacemos el llamado a que solamente no sea este día, sino que tal vez que sea recurrentemente, personalmente yo todos los días me muevo en bicicleta, es súper saludable, mejora el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio de las personas, por lo tanto queremos que la gente se mueva, que pueda desarrollar un desplazamiento que contamine menos también. En ese sentido, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentran en proceso de formulación de distintas ciclovías para Antofagasta, Taltal y Mejillones, que suman más de 20 kilómetros de trayecto para dar más espacio al ciclismo. Acá en Antofagasta terminamos ya el diseño de 10 kilómetros más, que conectan el centro con la zona sur y el sector del hospital. Estas obras debiesen comenzar el año 2025 y son obras importantes que van a cambiar un poco como concebimos las calles, porque van a empezar a establecer carriles exclusivos de vías de bicicletas, como ya los tenemos en algunas calles, pero esto se va a empezar a multiplicar en la ciudad. Y esto también lo estamos replicando en Mejillones con 6 kilómetros y en Taltal con 5 kilómetros. A esto se suma el alza que registraron los combustibles, con una variación de 9,7 pesos por litro, lo que en cierta medida desincentivaría el uso de vehículos particulares. Es un buen incentivo, claro, estas fluctuaciones que tiene el precio del combustible, también el uso de caminar y usar bicicleta contribuye sin duda a la economía familiar. Si bien las benzinas registran un aumento, la recomendación que realizan las autoridades es acotizar en BenzinaEnLínea.cl para comparar los valores y encontrar el mejor precio dentro de las comunas. Día Nacional Sin Auto que terminó con un recorrido con múltiples ciclistas por el centro de Antofagasta, invitando a la población a ocupar menos el auto y sumarse a la movilidad activa.